Muy buen día queridos amigos, como parte de Redescubriendo Petén también vamos a conocer parte de la flora que existe en nuestro bello departamento. Esta es una sobralia de cora, es familia de la orquídea ceae, familia de las orquídeas, es la familia más grande que existe de las plantas. Esta es muy especial, debido a que su flor es muy bella, pero es muy difícil de observar porque solo dura muy pocas horas la floración. Ustedes se dan cuenta, es de color blanco con otros tonos. También aquí a su lado pueden observar que parte de la planta ya tiene ciertas raíces, esto es lo que nos dice que nos dará una nueva planta. Entonces se puede reproducir, aunque no es fácil de detectar, pues solo la podemos encontrar en áreas boscosas. Debido a la deforestación que tenemos, cada vez es más difícil encontrarla. Es muy importante tratar de crearle el ambiente más parecido al que tiene en el bosque. Las orquídeas como esta no necesitan mucha luz solar, entonces son más de sombra y son muy delicadas. Entonces el poder observarla es un privilegio y los comparto con ustedes aquí en este canal, Redescubriendo Petén. ¡Gracias! 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 Gracias.